Mira, yo espero que te guste. Yo sé que sí. Gracias por invitarme. Lo hago con gusto. Desde que me divorcié, me siento sola, y si no gusta estar acompañada. Cuando guste puedo venir a estar con usted. Gracias. Muchas gracias, Samuel. Sabes lo bien que me hace sentir saber que tengo en quién apoyarme. Lo hago con gusto. Cuando... Cuando usted pueda venir y yo sabe que tengo un cariño muy especial por usted. Será porque los dos nos entendemos bien, ¿verdad? Los dos nos sentimos solos y nos podemos acompañar. María, muchas ganas de estar contigo. Está bien. Eso fue por ti. Ay, ya te quería ver. Ajá. A ver, sus manitas, sus manitas. Ay, qué bonito estás. Por así todo tuyo. Ay, sí, Samuel es. ¡Mamá! ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué? ¡Mamá! ¡Samuel es mi mejor amigo! Miguel, por favor, escúchame, Miguel. Te lo suplico, escúchame. Por favor, por favor, escúchame. ¡Miguel, no! ¡No! ¡Miguel, no hagas una tontería! ¡Miguel, por favor, escúchame! ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Y qué me vas a decir? ¡Que es un maldito traidor! Ya, ya, cálmate, por favor. Me tienes que escuchar. Me tienes que escuchar, mi amor, por favor, te lo suplico. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué joder? Me hiciste muy mal en tratar así a Samuel, ¿eh? Esa no es la manera de solucionar las cosas. En serio, mamá. ¿Y cómo querés que reaccionara si te encontré con ese traidor, eh? Oye, yo sé que no estuvo correcto traerlo a la casa, pero tú tienes que entender que yo tengo derecho a rehacer mi vida. Y no me digas que la vas a hacer con el imbécil de Samuel, por Dios. ¡No lo sé! De lo que sí estoy segura es que quiero retomar mi vida, la vida que dejé de tener por estar al lado de tu padre. Y hazlo, pero no con gente de mi edad, mamá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si tu papá me cambió por una jovencita, ¿eh? ¿Yo por qué no puedo? Pues, ¿por qué no está bien? ¿Por qué parece que te quieres desquitar de lo que te hizo mi papá? ¡Pues ya! ¡Desquite o no! Tengo derecho de disfrutar lo que no disfruté cuando le entregué mi vida a un hombre que me dejó por una mujer más joven que yo. ¿Lo entiendes más joven? ¡Y espero que no seas tú el que quiere impedírmelo! O sea, que tu mamá es una cugar. ¡No le digas así a mi mamá! A ver, ¿por qué te enojas conmigo, eh? Si ya todos sabemos que a tu mamá le gustan los chavitos. ¿O no, Samuel? ¡Míratelo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya! ¡Miguel, Miguel! ¡Tranquilo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pues este idiota que se le va a los cinco! Pues sí, pero ya párenle. Si quieren seguir en el equipo, tienen que tratarse con respeto. Pues por mí ya no se preocupe, coach. Ya no pienso seguir en el maldito equipo, a menos que una bola de estúpidos. ¿Estás bien? Hay cosas que no entiendes, hijo. Pues explícame, ¿por qué abandonaste a mi mamá? Por alguien mucho más joven que tú y después de que ella te entregó su vida. Simplemente porque las cosas se dieron así, uno tiene que estar al lado de quien lo haga feliz. Y yo hace mucho tiempo dejé de ser feliz con tu mamá. Pero no por eso tenías que lastimarla como lo hiciste. Ella sabía que ya no la amaba. Se lo demostré muchísimas veces. Pero si sabías que ella no lo entendió, debiste de ponerte los pantalones y decirle la verdad. ¿Sabes qué, Miguel? Esta plática no nos está llevando a ningún lado. Yo creo que es mejor que nos lo vamos a ver hasta que te hayas calmado. Qué fácil es para ti, ¿no? Y una vez más me demuestras que eres un mal padre, un mal esposo y no eres un buen hombre. No te preocupes. No creo que vuelvas a saber de mí. ¿Dónde estabas? ¿Para qué quieres saber? Me preocupé. Fui a pagar la cuota del equipo de fútbol. El entrenador me dijo que te saliste. Todos se están burlando de mí porque dicen que eres una cugar. ¿Una qué? Pues es una señora que les gustan los chavos. Samuel fue a decirle a todo el equipo lo que pasó entre ustedes. Mamá, por favor entiende. Lo que estás haciendo me está perjudicando la vida a mí. A ver, Miguel, mira ya. Para que estés tranquilo yo te prometo que no me voy a volver a acercar a ninguno de tus amigos. O sea, ¿que vas a seguir saliendo con más chavos? A ver, ya. Miguel, ya. Yo te voy a pedir que te mantengas al margen de mis decisiones. Por lo visto tú no quieres entender que yo necesito encontrar a alguien que me haga sentir plena, querida, sin importar su edad. ¿Lo entiendes? No. No. Ya estuvo, ya me va. ¿Listo? Ya estuvo. Sale, hermano. ¿Ya? Yo me voy a quedar un ratito más para hacer unas. Dale, con cuidado. Guau. No sé cómo no te has cansado de hacer ejercicio. Ya llevas un ratote. Pues hay que entrarle si quiero tener un cuerpo así. Se nota que has hecho un buen trabajo. Gracias. ¿Quieres agua? Seguro tienes sed. Claro que sí. Sobre todo si viene de una mujer tan guapo como tú. Gracias. Tú también eres muy atractivo. No podía dejar de ver cómo haces ejercicio. Vamos. ¿Te gusta lo que ves? Ajá. Lo que no has visto el parquete completo. Ay, ¿qué cosas dices? ¿No quieres refrescarte? Está haciendo mucho calor. ¿Suena bien? ¿Qué propones? Conozco un hotel que está cerca de aquí. Si te animas, vamos a ir. Como dices, pues sirve que... pues veo el paquete completo. Claro que me animo. ¿Por qué crees que hago tanto ejercicio? Para que mujeres como tú... lo disfruten. ¡Muy bien! ¡Me ha hopefully! Aie, mira, aie! Aie. Aie. Aie.